Yo, Josué al Batado Fabiola Vargas La J de Records, cabrones Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera No pases por Salamanca Caime llere el recuerdo Y si muero lejos de aquí Que me traigan a mi tierra Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera No pases por Salamanca Caime llere el recuerdo Y si muero lejos de aquí Que me traigan a mi tierra Los carnales que se fueron Nunca los olvidaremos Siempre bien presentes En el pecho los tendremos Mirando a las estrellas Por ustedes siempre vindo Nunca se olvidaran Se que siguen ahí Que me traigan a mi tierra Si muero lejos de aquí Nunca bajé bandera Levantando a mi país Todo se cubrió de sangre Pues aquí se vive así Pues aquí se vive así No lo puedo cambiar Lo quiero cambiar Hay tanta tristeza Carnales no están Ni la gente está Ni la gente está de luto Pero ya no hay marcha atrás La muerte que más da Todos vamos para allá Solo queden comentar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aquí todo su barrio Lo sigue recordando En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aquí todo su barrio Lo sigue recordando Y lo sigue recordando Y lo sigue recordando La vida no vale nada Como dice la canción Todo lo que escribo con mi Me sale del corazón Ya no veo morros jugando En la calle con el balón Por el peligro que hay afuera La neta está bien cabrón Orgulloso de mi México A pesar de todo eso Porque hay gente que le chinga Pa' poder ganarse un peso Un trago para el suelo Por los que se adelantaron Porque la muerte de un familiar Tu amigo cala hasta los huesos Siempre firme con mi raza Me preocupa que algún día No pueda regresar a casa Estoy consciente De que la muerte no descansa Y como siempre El gobierno no cuenta lo que pasa Sé que no soy lo que quiso mi padre Pues me ganaron las loqueras El desmadre a todo acá Que meto la mano No pienso fallarle No pienso descansar Hasta que no le falte nada A mi madre quisiera contarte más Pero pues ya no hay novedad Es lo mismo de siempre Es la triste realidad Saca unos tragos amargos Para olvidar Este es mi México Triste por el hoy voy a brindar Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera No pases por Salamanca Acá y me hiere el recuerdo Y si muero lejos de aquí Que me traigan a mi tierra Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera No pases por Salamanca Acá y me hiere el recuerdo Y si muero lejos de aquí Que me traigan a mi tierra